La vida es una corriente sin fin Llena de sueños, esperanza y amor Oigo una canción que me llama a mí Son mi familia y amigos aquí Es bueno saber que a mi casa voy Estás en mi mente en donde quiera que estoy Hay mucho satisbao pero una cosa sé No puedo esperar a mi casa voy No puedo esperar a mi casa voy